Parque Fernando Peñalver, corazón de los corredores ecológicos urbanos. Ubicado al norte de Valencia, es el área protegida urbana más visitada en la ciudad. Con apenas 22 hectáreas, sostiene 75 especies de aves, 13 reptiles, 12 mamíferos y más de 100 especies de árboles. El parque se extiende a lo largo del río Cabriales, junto a los parques Metropolitano y Negra Hipólita, tres espacios verdes urbanos que forman parte del principal corredor ecológico de Valencia. El Fernando Peñalver también recibe las aguas que escurren desde la fila El Trigal y el parque municipal Cazupo, cruzando la ciudad a través de los corredores ecológicos de las quebradas El Añil y Camoruco. Su ubicación geográfica estratégica lo convierte en una gran ventana para la educación y sensibilización ambiental. Sin duda, el parque Fernando Peñalver es el corazón del corredor ecológico del río Cabriales. El río Cabriales ha sido testigo del nacimiento y evolución de una de las ciudades más importantes de Venezuela. Atraviesa serpenteante el Valle de Valencia en un recorrido que divide la ciudad en dos mitades. Nace en el Parque Nacional San Esteban, en la vertiente sur de la cordillera de la costa, desde donde al menos tres quebradas dan lugar al río más importante de la ciudad. En su recorrido es tributado por las aguas de diversas quebradas, que tienen su origen en el Cerro El Café, el Parque Municipal Cazupo y las filas El Trigal y la Guacamaya. Algunas de estas quebradas conservan en sus márgenes importantes franjas de vegetación, que facilitan el movimiento de las aves urbanas, conectando parques, plazas y jardines con la periferia de la ciudad. Esta vegetación ribereña permite el establecimiento de corredores ecológicos, extensas franjas de árboles, arbustos y hierbas que ofrecen alimento y refugio a la fauna local y migratoria. Este bosque urbano también regula el microclima, captura dióxido de carbono, ofrece protección a taludes y bordes de río y nos regala espacios vitales de esparcimiento en la ciudad. La protección de los corredores ecológicos urbanos garantiza ciudades con calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones. Evitemos la tala, la quema y la contaminación de los corredores ecológicos. Trabajemos juntos para proteger el bosque urbano, dando el ejemplo, educando, reforestando y protegiendo las áreas verdes de la ciudad. Carabobo y su gente lo merece.